La sonrisa es un elemento muy importante, no solo para socializar, es un elemento que nos ayuda a comer mejor, a sonreír, a disfrutar de la vida, a ingerir alimentos fríos, calientes, y es muy importante incluso para la adicción. Una sonrisa agradable nos da demasiados beneficios, además de una boca sana. Corregir, mejorar una sonrisa, es reintegrar socialmente a las personas porque vuelven a sentirse que pueden socializar, que pueden ya no esconder como regularmente hacen, tapar su boca, retirarse. La odontología o la visita al dentista ha evolucionado positivamente. En la actualidad se encuentran nuevas tecnologías como lo es la anestesia digital. ¿Qué es la anestesia digital? Es una anestesia que no necesita inyección, con los que no va a haber dolor, blanqueamientos, circonias, operatoria dental, limpieza dental con ultrasonido, todo en conjunto con la evolución de la odontología y los estándares más modernos de calidad para que la persona que le tenía miedo a las visitas dentales sepa que ya es un nuevo mundo el de la odontología moderna, en el que el dolor es cosa del pasado. Nos encontramos en Avenida Revolución 620 al exterior de Clínica del Sol. ¡Gracias!